Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Tiempo de felicidad Tiempo para disfrutar Un tiempo para reír Un tiempo para cantar Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Pero un gran secreto hay, lo vamos a descubrir Que tiene la Navidad, para ti y para mí Como la salida del sol nos trae su resplandor en una nueva mañana Dios nos trajo así su calor, nos dio su luz y amor Hizo brillar la esperanza Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad La Navidad